Buenos días, James. Un cordial saludo a toda la audiencia. Sí, de hecho el día de ayer recibimos una denuncia por un presunto robo en uno de los apartamentos de la copropiedad. Hecho que atendimos inmediatamente, se solicitó el apoyo de la policía. Quiero aclarar que ya hay un presunto responsable. La información fue entregada a la Fiscalía. Y son ellos quienes están adelantando el caso. Las personas que fueron víctimas del presunto autor de este hecho deben acercarse a la Fiscalía y colocar el respectivo denuncio para que la denuncia surja el trámite correspondiente. Aclarar también algo que se comentaba y es el tema de las cámaras. Nuestro sistema de cámaras funciona perfectamente. Los videos están disponibles para el proceso. Debidamente con su cadena de custodia. Y pues se entregarán en el momento en que la Fiscalía lo solicite. Pero aclarar ese tema, ya hay un presunto responsable. Ya se le entregó la información a la señora que fue víctima. Y pues todo es materia de investigación. ¿Cuál es el papel fundamental que juega la Administración de Hacienda Casablanca en este hecho? Realizar el acompañamiento. Desde el primer momento que hicieron la denuncia, empezamos a indagar, a buscar en cámaras y a buscar el autor, el posible autor de este robo. Es un hecho interno. De pronto no les puedo comentar más por el tema de la investigación. Pero ya se encuentra identificada la persona y ya se entregó toda la información a la Fiscalía. La intención de la Administración es tratar de colaborar en lo que se puede para que, claro, que se pueda dar con el paradero del responsable. Claro, en todo momento. En todo momento cumpliendo el debido proceso. Esperemos que se pueda llegar rápidamente a una conclusión y que no hayan esos inconvenientes con la propietaria del apartamento que se vio claramente afectada por el hurto que hubo. Claro que sí. Esperemos que se solucione este tema y una cordial invitación a que denuncien. Porque sin la denuncia no se puede adelantar ningún proceso. También se comentaba que hubo un presunto intento de robo. ¿Qué se puede comentar de ese comentario que está rondando? Sí, de hecho fue la misma persona. Trató de ingresar a otro apartamento y fue identificado por sus residentes. Entonces todo esto es materia de investigación y creemos que está muy relacionado con el robo del otro apartamento. O sea que la persona intentó ingresar anteriormente a otro apartamento y se encontró con la sorpresa de que estaban habitantes de ese apartamento ahí mismo. Sí, el mismo día. El mismo día. Creemos que venía del otro apartamento, intentó ingresar a otro apartamento. Pero lamentablemente cuando la policía hizo presencia no lo pudo capturar en flagrancia. Entonces ese es el procedimiento. Hacer la respectiva denuncia en la fiscalía. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo rápido y preciso y que claramente se pueda dar con el responsable porque no podemos seguir permitiendo que estas personas anden por ahí tan campantes con muchas anotaciones también y que no se llegue a ningún acuerdo con la justicia para capturar. Así es, James. Y pues invitar a toda la comunidad en estos casos de que realicen la denuncia porque muchas veces se queda nomás en especulaciones y nunca se realiza la denuncia y pues no se pueden adelantar las investigaciones pertinentes. Entonces, pues muchas gracias, James, por aclarar esta situación y pues estamos atentos en lo que podamos colaborar.